Las indicaciones del señor presidente Guillermo Benítez Torres siempre han sido en la siguiente manera, ser respetuosos del debido proceso, ser respetuosos de los derechos humanos. Las instancias correspondientes que tengan que ver en este actuar serán las competentes en llevar a cabo lo que conforme a derecho corresponda. Lo que sí es claro es que se haga un respeto estricto hacia los derechos del ser humano. Y lo que sí debe de quedar bien claro es que el señor presidente, a nadie, incluyéndome a mí y a cualquier funcionario, solapará ningún tipo de anomalías debidamente probadas. Entonces ese es un tema que en su momento las autoridades correspondientes que tengan el caso, pues adelante. Aquí hay que ser respetuosos del derecho. Desconozco yo completamente de las denuncias que se hayan presentado en la fiscalía. Gracias. 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 Gracias.